Me gustaría tener una casita igual como la vimos en el cine Una casita chiquita y muy blanquita, no hay nada que más me fascine En ella brilla mil rosas muy modernas, me veré en el último reloj Y nuestra cama se ríe otra vez y de especial cristal en el suelo Nuestra cocina sería eléctrica y las conservas de gran variedad Nuestra terraza sería espléndida con dos butacas de comodidad Me gustaría tener esta casita o cualquier otra cosa si prefieres Pero sería mi dicha infinidad si me dijeras que me quieres Si tú me dices que me quieres y con una casita así Esto sería el cielo para ti, para mí Para ti, para mí Porque en las casas de inquilinos los vecinos son ladinos Puchitiles clandestinos originan de satinos Importa un comino del descanso adultino y de velas yo no atino como hermanos asesinos Vecino del primero que parece fregonero, el vecino del segundo, vayan tío y lacundo Vecino del tercero que ya tanto es un ternero y en el cuarto hay un fulano que te crea sin ver piano En ocho es formidable, algo más que no apantable Hay un tío insoportable, que verde e incansable La radio inevitable, consolida, detestable, francamente, enunciable y hasta privacencia Los centros no funcionan, tuberías se tapuran, las porteras, tres monos, los urbano se sancionan El loco, el videro, me resulta un desespero ¿Qué prefiero? Que tú me digas que me quieres Y con una casita así Esto sería el cielo Para ti, para mí 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 Para ti, para mí